It's a white lion baby, tú sabes que nosotros somos los mejores, you know me. El Príncipe. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, booty, booty. Que en la noche nos arropen, esto es pa' sacarle a desbloque. Yo soy el que los mata de solo un toque. El Príncipe en acción, así que tripulaciones en posición. Ahora se suelta el caballote de invasión. Sabes que yo reparto con bien arremeto y te doy sin pena después del crimen. Yo no lo pienso, me quedo de la escena. Mami, yo tengo un sistema. Contigo, rompo la esquema. Dicen que parte la dictadura. Rompate que está buena, así que me abulleme, gata. Tengo un minificio en la butaca. Eso coja, tu gatito te desparada. Dicen que yo soy el que por la noche te son saca. Te vira y te empaca. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, 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 booty. Rompese booty, 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 booty. Tisterito, cuches largos. Ya santa y hasta sin embargo. No miran como se meten miedo. Si me hicieran algo en el Príncipe, ma. El de la gorra es que tú sabes que se fuga contigo. Te deja bailar. Rompese booty. No sé qué te pasa en el booty. Los facturas, los especiales pa'l puti. Ese ropa bien puti. Me encanta sacar la mala booty. Mimo, síguelo matando en el puti. Que se mueran los que quieran. Esto para quien me la prefieran. Guayarse que no interfieran. Vétele con ganas hasta que saques para afuera de la piedra. Y de noche me esperan. Pa'l puti. Pártela, discón, es raza, buti 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 Ese es Muti, 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 Muti Ese es Muti, 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 Muti